Yo levanto la presión möchte a respirar menudo bajones que te da mal la siete mares en mi cara y quito sin aceptar Naufragar Tengo la ansiedad a flor de piel A veces sentir no me hace bien Quisiera pagar a la razón Pa' que deje de doler Porque siempre es lo mismo Aparece pa' joder Y a manegos en ritmo A no dejarse pisar y amarse La claridad duele A quien no se quiere ver Tengo el poder por ello temer Quita esas caretas que tanto le cuesta mantener Caminando solo aprendes a nada temer Si te bloqueas pierdes y todos los días hay que comer En la cuerda floja aprendiendo a sostenerme Pa' que tu sonrisa siga en pie Y ya no sé si esto de amar es que lo hago mal O quizá vivo en un plano paralelo Donde no le duele al ego la verdad Transformo en dosis de consuelo mi veneno Pa' quien está sufriendo y no haya consuelo Bebé de mi lamento medicinal etéreo Mi canto está compuesto de armonía y caos Luce, oscuridad, amor y miedo Ya no mando la presión déjame respirar Menudo bajón este que te da mal los siete pares en mi cara y sigo sin aceptar Naufragar porque siempre es lo mismo Aparece pa' joder Llamar negocio en primo A no dejarse pisar y amarse La claridad duele A quien no se quiere ver Tengo el poder por ello temer Quita esas caretas que tanto le cuesta mantener ¡Bul! 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 Gracias.